Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Hermanos, vamos a compartir un día, un día de oración, un día de formación, y vamos a compartir este día con la Madre de Jesús, con la Santísima Virgen. Podríamos decir que es como un curso que vamos a hacer. Cuando se estudia, así con amor y con fe, se estudia quién es María. Eso se llama mariología. La mariología es el estudio de la obra de Dios en María y a través de María. María. O sea que lo que vamos a tener es una especie de pequeño curso de mariología. ¿Y cómo va a ser nuestro curso? En esta primera sesión, vamos a ver cómo entra María dentro del conjunto del plan de salvación. Es decir, necesitamos el cuadro completo, o como dicen en inglés, necesitamos la big picture. Queremos ver ese conjunto, queremos ver el plan de salvación. ¿Y cómo entra María ahí? Porque el lugar que ella tiene, ese lugar absolutamente único, es parte de un plan que no termina en ella, que no comienza en ella, sino que cubre a toda la humanidad. Ese es el propósito de esta primera sesión. Vamos a hablar de María en el plan de salvación. ¿Y por qué se necesita una salvación? ¿Por qué necesitamos ser salvados? ¿De qué necesitamos ser salvados? Pues eso es exactamente lo que nos cuenta la Biblia. La Biblia nos cuenta que la humanidad entera, cada uno de nosotros, necesita ser salvado. Muchas personas no lo saben, pero se parecen como a gente que se estuviera ahogando en el océano y no supiera lo que es el agua. Eso les pasa a muchas personas. Necesitamos ser salvados. ¿De qué fundamentalmente? Necesitamos ser salvados del pecado y de sus consecuencias. Por ahí empieza todo este relato. Como este es un curso, tal vez algunos no estaban preparados para un curso, yo les voy a invitar a que ustedes tomen un lugar donde puedan escribir sus apuntes. Algunos tienen libretas, cuadernos. Si no, les invito a que utilicen, por ejemplo, sus celulares. La mayoría de los celulares tienen donde escribir. Porque vamos a comentar muchas cosas. Y son cosas que nos atañan, que nos importan. Porque se trata de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y es ahí donde entendemos cuál es el lugar de María. Entonces, hemos puesto una palabra. Hemos puesto la palabra salvación. Por eso se habla de una historia de salvación. O se habla de un plan de salvación. Y esa historia de salvación nos remite a una palabra. La palabra pecado. El pecado. O sea que hay que empezar por ahí. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una palabra que tal vez no se predica lo suficiente hoy. Pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, yo creo que la mejor manera de descubrir lo que es el pecado es cuando nosotros sentimos que otra persona ha cometido una injusticia con nosotros. Por ejemplo, una persona que nos ha hecho trampa y nos ha robado. Tal vez no se habla de pecado, pero ¿a quién le gusta que le hagan trampa y lo roben? A nadie. ¿A quién le gusta que le mientan? Por ejemplo, si una persona te promete grandes cosas y te dice que te ama y te ama y luego tú descubres que era un mentiroso o que era una mentirosa, entonces tú dices, eso no está bien. O sea, no se siente bien. No es algo, no es algo correcto. Ahí empezamos a descubrir lo que significa el pecado. Cuando padecemos la injusticia, cuando padecemos la trampa, cuando padecemos la mentira, yo no he encontrado una persona que le gusta que le mientan. Incluso, los peores criminales se rodean de gente que les diga la verdad. A mí me dices la verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, este terrible narcotraficante que tuvimos en Colombia, Pablo Escobar. Él se rodeaba, él tenía un círculo de colaboradores. Pero lo más importante de esos colaboradores es que tenían que decirle la verdad. Porque él tenía que saber cómo iban sus negocios, vamos a llamarlos negocios. Entonces, nos damos cuenta que hay cosas que no nos gustan, que nos hacen daño. Y esas cosas que no nos gustan y que nos hacen daño, nos ayudan a entender un poco lo que es el pecado. Lo que se trae el pecado. Otra aproximación para descubrir lo que es el pecado es cuando nosotros mismos somos los que hemos obrado mal. Por ejemplo, estamos viviendo una situación muy grave en el mundo y es que cada vez hay mayor número de suicidios. Es una cosa muy preocupante. Ayer me llegó noticia de que una estudiante, una muchacha de veintitantos años, una estudiante de la Universidad Nuestra de los Dominicos en Colombia, la Universidad Santo Tomás, esta muchacha se ha suicidado. Es una tragedia. Esta muchacha se ha suicidado. Y a veces, cuando sucede una cosa así, uno puede sentir un poco de culpa, sobre todo si ha estado cerca de esa persona. Porque uno nunca tuvo tiempo para esa persona. Porque tal vez esa persona, yo simplemente la rechacé. Yo decía, es como un poco rara. Es como un poco raro. ¿Qué tipo tan raro? Y vamos aislando a la gente y a veces nos sentimos culpables. Y ese sentirse culpable es otra manera de descubrir qué cosa es el pecado. Hay papás que ven crecer a sus hijos y empiezan a ver que los hijos están llenos de vicios y de trampas. Y están llenos, están llenos de malas costumbres. Y a veces uno, como sacerdote, uno escucha a los papás que dicen, realmente yo no supe criar a mis hijos. Fracasé como papá. Y la persona se siente culpable. No les supe enseñar. Ven, por ejemplo, a sus hijos en unas crisis terribles, en unas crisis de bipolaridad, en unas crisis de depresión. Los ven adictos, los ven metidos. En consumiendo sustancias. Y dicen, no, yo realmente fracasé como papá. Yo no fui un buen papá. Yo no fui una buena mamá. Esa es otra manera de ir descubriendo lo que es el pecado. Llevamos dos maneras. Uno descubre lo que es el pecado cuando uno padece una injusticia. Pero uno también descubre lo que es el pecado cuando uno siente remordimiento. Yo no debería hacer eso. A veces la persona siente ese remordimiento como una especie de mancha. Una especie de mancha. Hablaba yo una vez con un psicólogo que me comentaba sobre esta costumbre que adoptan algunas personas de estarse lavando, de estarse limpiando. Hay gente que se lava las manos. Por supuesto que es bueno lavarse las manos. Pero hay gente que se vuelve obsesiva con la limpieza. Gente que se lava las manos 30 veces, 50 veces en el día. Se lavan las manos y siente, no, no me quedó limpia. Y otra vez, y él me comentaba concretamente el caso de una muchacha que tenía una obsesión por la limpieza. Ella estaba arruinando su piel porque la piel humana no está hecha para soportar tanto jabón. Y esta muchacha, hiciera el clima que hiciera, ella se bañaba 4, 5, 6 veces al día. Se sentía sucia, se sentía sucia. Y una cosa impresionante fue descubrir, a ver por favor, con ese celular, ¿sí? Llevemos esa maleta entonces un poquito para allá. Eso es, ayúdenme por favor. Eso. Gracias. Entonces, y por favor vigilen ustedes que sus aparatos estén en silencio. Entonces, esta muchacha, ella se sentía sucia, se sentía sucia. Pero haciendo el tratamiento psicológico, ¿por qué ella se sentía sucia? El problema no era de virus ni de bacterias. El problema era de pecado. Era una muchacha que había, se había metido en toda clase de experiencias sexuales. Todo tipo de cosas. Es decir, lo más raro, lo más depravado, lo más asqueroso que te imagines, ella lo había hecho. Con hombres, con mujeres, con de todo. Ella había dejado, se había apartado de esas cosas. Pero ella sentía que su cuerpo estaba sucio. Y proyectaba esa sensación de suciedad, lavándose, limpiándose, lavándose, limpiándose. En el fondo, lo que estaba sucio no era su cuerpo. Lo que estaba sucia era su mente. Lo que estaba sucia era su alma. Esa es otra manera de descubrir lo que es el pecado. Es como una mancha, como una mancha que uno siente. Una mancha que lo acompaña. Entonces, a través de la injusticia, a través del remordimiento, a través de esa sensación de mancha que me acompaña, podemos pedagógicamente empezar a descubrir qué significa el pecado. ¿Qué significa el pecado? Casi siempre uno descubre el pecado ante todo porque lo que le hacen a uno, lo que otras personas le hacen a uno. Pero uno va poco a poco dándose cuenta de que ese no es el modo de vivir, que eso no es correcto, que a uno no le gusta eso, que uno no quiere eso. Eso es descubrir el pecado. Bueno, ¿qué significa entonces la historia de la salvación? La historia de la salvación es el relato de cómo Dios, que nos creó buenos y nos vio caer en el pecado, quiere arrancar de nuestras vidas, quiere quitar esa carga, porque así como hablamos del pecado como una mancha, también es como una carga, una carga que no abandona a la persona, una carga que está encima de la persona. Algunas veces, quizás les haya sucedido a algunos de ustedes, algunas veces uno se confiesa y siente, ¡ay, como que me quité una carga! Me quité una carga de encima. Esa es otra manera de ver el pecado. Entonces, Dios quiere liberarnos de esa carga. Dios quiere quitar esa carga de nosotros y del mundo entero. El nombre que tiene Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es lo que hace Cristo. Cristo quita el pecado del mundo. Bueno, ahí tenemos una primera idea de lo que es el pecado. Pecado es lo que uno padece cuando uno siente que ha sido tratado con injusticia. Pecado es el remordimiento, o aquello que produce remordimiento en nosotros porque nos damos cuenta que no hemos obrado bien. Pecado es como una mancha, pecado es como una carga que uno siente. Es como una tristeza que no abandona a la persona. Es una especie de veneno que va robando la alegría, que va robando la esperanza, que va encerrándonos, que nos va aprisionando. Eso es el pecado. Pasemos al segundo punto. Entonces, el primer punto era, ¿qué es el pecado? Muy bien. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es, ¿qué hizo Dios para que nosotros saliéramos del pecado? Y la respuesta es que Dios hizo dos grandes cosas. Y las podemos resumir en dos personas. Dios nos envió a Moisés, y Dios nos envió a Jesucristo. ¿Qué es? ¿Cuál es la gran obra de Moisés? La gran obra de Moisés es mostrar la ley. Es decir, enseñarnos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Esa es la ley. Y esa es la primera etapa. Y esa primera etapa es la que encontramos en esa parte de la Biblia que se llama el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, básicamente lo que hizo Dios, la gran obra que hizo Dios, fue mostrarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿cómo nos rescata Dios del pecado? Dios nos rescata, primero, para describirlo en tres pasos. Son tres pasos. Dios nos rescata el pecado en tres pasos. Primero, ilumina nuestra conciencia para que veamos lo que es bueno y lo que es malo. Segundo, nos ayuda a descubrir nuestra impotencia para quitarnos esa mancha, esa carga, esa cadena. Y tercero, nos da a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con la fuerza de su enseñanza, de su ejemplo, de su oración y de su sacrificio, nos libera. Esa es la historia de la salvación, resumida en tres pasos. Te los pongo de nuevo. Primero. Primer paso. Descubrir, iluminar la conciencia, que tú puedas descubrir lo que es bueno y lo que es malo. Sin eso, no hay historia de la salvación. Cuando tenemos una confusión sobre lo que es bueno y lo que es malo, o cuando estamos llamando bueno a lo malo o malo a lo bueno, ahí no hay esperanza de ningún cambio. Y lamentablemente, eso está pasando en nuestro tiempo. Por ejemplo, cuando se habla del derecho a abortar, eso es llamar bueno a una cosa que es mala. Y luego resulta que hay una persona que se opone a que se haga el aborto y a esa persona se le castiga. Ahí se está tratando como si fuera malo lo que es bueno. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la historia de la salvación? Funciona en tres pasos. Estamos en la segunda sección. La primera sección era ¿qué es el pecado? O mejor dicho, ¿cómo descubre uno el pecado? La segunda sección es esta. Estamos hablando de cómo es la historia de la salvación. Y la respuesta es que la historia de la salvación es en tres pasos, tres grandes pasos. Primero, iluminación de la conciencia. Darse cuenta a uno de qué es lo bueno y qué es lo malo. Segundo, descubrir la impotencia. Es decir, descubrir que uno por sus solas fuerzas no puede. Y tercero, recibir a Jesucristo. Esos son los tres pasos. Te los repito. Tres pasos que describen la historia de la salvación. Paso número uno, iluminar la conciencia. Tener claridad sobre lo bueno y lo malo. Segundo paso, descubrir la impotencia. Tercer paso, recibir la salvación. Recibir la redención, recibir a Jesucristo. Esa es la historia de la salvación. Esa es la Biblia entera. Esa es, ese es en resumen lo que nos trae la Biblia. Dios nos creó buenos, hemos caído en pecado. Todos somos pecadores. Entonces, ¿qué necesitamos? Una vez que ya sabemos que somos pecadores, ¿qué necesitamos? Tres cosas. Primero, iluminar la conciencia. Es decir, darse cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Segundo, descubrir la impotencia. Y tercero, recibir al Salvador, recibir al Señor, recibir a Cristo. Bueno, ¿cómo hizo Dios para iluminar la conciencia sobre lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo hizo Dios eso? Dios hizo esa obra a través, muy especialmente, a través de Moisés. La ley, la ley de Moisés, tenía el propósito fundamental de mostrarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Como una especie de síntesis de la ley de Moisés, tenemos los diez mandamientos. Los diez mandamientos son algo así como un resumen que nos ayuda a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Mira, si tú mientes, ahí no es, ese no es el camino. Si tú te apartas de Dios o te burlas del nombre de Dios o lo usas en vano, por ahí no es el camino. Si tú hieres o matas o maltratas, ese no es el camino. Si tú envidias, ese no es el camino. Podríamos decir que la ley es algo así como los límites de una carretera. A través de la ley es como si Dios te estuviera diciendo mira, no te salgas de para allá, no te salgas de por acá, el camino es este, no te salgas, es por aquí. La ley nos ayuda a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Así funciona. ¿Qué sigue después? Descubrir la impotencia. Descubrir la impotencia no quiere decir que nosotros no podamos hacer nada, más bien significa inténtalo. Inténtalo y te darás cuenta de tus propios límites. Por ejemplo, hay un pasaje en los evangelios que nos ayuda a entender esto. Ese pasaje salió no hace mucho en la misa. Le dice el apóstol San Pedro a Jesús ¿Cuántas veces tengo que perdonar? O sea, él él estaba dispuesto a perdonar pero él se daba cuenta que tenía un límite en el perdón. O sea, yo no puedo perdonar tantas veces. Se daba cuenta que tenía un límite. Entonces, ¿cómo hizo Dios para que nosotros descubriéramos ese límite que nosotros tenemos? Eso es lo que nos cuenta la Biblia en los libros de los profetas y de los reyes. Es decir, sobre todo, a partir de Josué y hasta llegar al final del segundo libro de los reyes y al final del segundo libro de las crónicas, en toda esa parte del Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos es cómo el pueblo de Dios una y otra y otra vez, una y otra y otra vez se aparta del camino de Dios. No son capaces de permanecer fieles. No son capaces de permanecer fieles. Están descubriendo su impotencia. Vamos a describir cuáles son las infidelidades principales del pueblo de Dios para que veamos también cómo ellos llegaron a descubrir su impotencia. Esto que les voy a contar es una especie de resumen de lo que tú te encuentras desde el libro de los jueces más o menos hasta el segundo libro de los reyes. Es decir, jueces, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de reyes, segundo de reyes. En paralelo con los libros de los reyes están los libros de las crónicas, primero de crónicas y segundo de crónicas. Lo que te estoy contando es lo que sucedió durante ese tiempo y cómo ellos empezaron a descubrir su propia impotencia. Descubrir su propia impotencia es descubrir que la tentación les ganaba, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, una persona que dice yo no debería comer tal cosa, pero cede y la come. Entonces, esa persona evidentemente está cayendo en tentación. Bueno, ¿cuáles eran las grandes tentaciones? ¿Cuáles son las grandes tentaciones que aparecen en la Biblia? La primera gran tentación que aparece, ellos son una sociedad de agricultores y de ganaderos, la primera gran tentación que aparece es asegurar la prosperidad. ¿Por qué ellos caían en tantas idolatrías? Esa es una buena pregunta. La creencia que había en ese tiempo era que los campos, es decir, la tierra, los pedazos de tierra, los campos estaban bajo la protección de distintos dioses, así era como pensaban los habitantes de Canaán. Y por consiguiente, esta tierra donde estamos le pertenece a un Baal. La palabra Baal es como decir en aquella lengua un dios, era un Baal. Entonces, esta tierra le pertenece a un Baal. Y si yo quiero que esta tierra de buen fruto, que haya buena cosecha, que la lluvia llegue a tiempo, que no caiga una plaga, si yo quiero que en esta tierra me vaya bien, yo tengo que estar en buenos términos con el dueño de esta tierra, con el Baal de esta tierra. Entonces, ellos levantaban una especie de altar en forma de piedra, como una piedra vertical, que ponían vertical, es lo que la Biblia llama las estelas, levantaban unas piedras en honor de los Baales. Como quien dice, estamos aquí en esta tierra, por supuesto, una tierra grande, ¿no? Estamos en esta tierra y entonces queremos asegurar la prosperidad. Para quienes están tomando los apuntes, la primera tentación es asegurar la prosperidad. Y por asegurar la prosperidad, entonces, por asegurar la prosperidad, ellos levantaban esas especies de altares para invocar a esos dioses. Y Dios les decía, no hay más dioses, es un solo dios, soy yo, el Señor, yo soy el Señor, yo puedo proveer para ustedes, yo puedo cuidarlos a ustedes. Ustedes no tienen que buscar otros dioses, pero ellos tenían la tentación de la prosperidad, atención a esa palabra, porque luego la necesitamos aplicar a nuestra vida. la tentación de la prosperidad. Entonces, ellos decían, bueno, pero para asegurar, asegurar que esta tierra realmente nos vaya a dar el fruto que queremos y que no haya plaga y que no se pierda, necesitamos estar en buenos términos, necesitamos ser amigos, necesitamos hacer alianza de este Baal. Y por eso levantaban esas estelas. de esas estelas nos hablan los libros históricos como los libros de los reyes y de esas estelas idolátricas nos hablan también los libros de los profetas. Entonces, la primera tentación grande de ellos fue asegurar la prosperidad y por asegurar la prosperidad es algo así como que yo le retiro la confianza que le tengo a Dios porque yo quiero asegurar lo mío y quiero asegurar lo mío porque el que manda aquí en este terreno en este pedazo de tierra el que manda es un Baal. Entonces, yo quiero estar en buenos términos con ese Baal. A ellos les costaba ¿qué era lo que les costaba muchísimo entonces? Confiar plenamente. Ahí en lo que usted está escribiendo escriba eso. La tentación usted ponga aquí la tentación y lo que había la raíz de la tentación la tentación era asegurar prosperidad y la raíz de la tentación ¿cuál es? o mejor dicho el atentado el ataque de esa tentación ¿cuál es? Desconfianza no termino de confiar en Dios no termino de confiar que Él realmente puede proveer a todo lo que yo necesito que Él es el único Señor como no termino de confiar en Él entonces busco otros dioses entonces busco otros ídolos y entonces caigo en desobediencia contra Dios por eso esa fue la primera gran tentación asegurar la prosperidad la segunda gran tentación que aparece ahí en la Biblia es la tentación de los placeres se llama disfrutar la vida la primera es asegurar la prosperidad la segunda es disfrutar la vida disfrutar la vida por ejemplo bebiendo bebiendo disfrutando tomando mucho me emborracho estoy unfónico estoy feliz la paso bueno disfrutar la vida significa por ejemplo sexo entonces quiero sexo entonces quiero disfrutar por supuesto que esa tentación también la tuvieron ellos entonces la segunda gran tentación de ellos fue la tentación de el placer disfrutar la vida usted está haciendo un cuadro en su cuadro aparece tentación de la prosperidad que es lo que hay de fondo lo que hay de fondo es desconfianza disfrutar la vida disfrutar la vida que es lo que hay en el fondo pues en el fondo lo que hay es la búsqueda del placer la búsqueda del placer y por eso por esa búsqueda del placer se presenta una gran cantidad de desórdenes sexuales es decir de prostitución y una cantidad de cosas como los ha habido en todas las sociedades esa es otra tentación y hay una tercera tentación que la menciona también el apóstol San Pablo allá en sus en sus cartas y es la tentación de acumular la codicia acumular la codicia unida a la injusticia porque claro si yo quiero más y más y más hay un momento en el que voy a empezar a quitarte a ti para tener yo más entonces la codicia y la injusticia y de esto nos hablan los profetas por ejemplo sobre este tema de la injusticia habla muchísimo Amos entonces hay tres grandes tentaciones que aparecen en el antiguo testamento la tentación de asegurar la prosperidad por medio de la idolatría que hay de fondo en eso una desconfianza la tentación de disfrutar la vida que hay en el fondo de eso búsqueda del placer la tentación de la codicia que hay en el fondo de eso la injusticia y esa injusticia termina destruyendo siempre a los más pequeños y a los más pobres antes de continuar es bueno que entendamos que estas tres tentaciones que aparecen en la biblia las podemos llamar tres macro tentaciones que aparecen en la biblia siguen hasta nuestro tiempo estas tres cosas están en nuestro tiempo la tentación de por ejemplo asegurar la prosperidad y tener una vida próspera y una vida segura pues esa tentación muchas veces nos vuelve egoístas pero esa tentación muchas veces nos aparta de Dios eso también es cierto la gente pone su corazón en esa prosperidad y dentro de la seguridad que le dan que le da esas posesiones se olvida de Dios y por eso muchas veces sucede que las sociedades más ricas son las sociedades menos practicantes de la fe las más indiferentes las más ateas este querido país por el que tenemos que orar y al que tenemos que amar todos los que estamos aquí este querido país está viviendo eso este país está en picada está en caída libre la pérdida de la fe es bárbara una última encuesta decía que el 40% de los actuales norteamericanos decían no practico ninguna religión 40% si esta tendencia continúa dentro de muy pocos años más del 50% de los habitantes de Estados Unidos se declararán ateos o agnósticos con las implicaciones que eso tiene ¿por qué? porque la prosperidad la prosperidad nos engolosina la prosperidad nos acaricia la prosperidad nos da una sensación de falsa seguridad si ya tengo lo que el dinero puede dar para que necesito un Dios sobre todo un Dios ahí viene la segunda un Dios que me impide disfrutar la vida en una encuesta que hacían en Europa les preguntaban a los jóvenes a muchos jóvenes si creían en Dios si seguían la religión la gran mayoría dijo que no entonces le preguntan ¿por qué no? y básicamente la respuesta es porque la religión solo trae prohibiciones o sea la religión no me deja disfrutar la vida la religión no me deja disfrutar la marihuana en paz la religión no me deja disfrutar mi tendencia homosexual o mi tendencia pederasta o lo que sea la religión no me deja disfrutar la vida la religión es una cantidad de prohibiciones no quiero prohibiciones yo quiero disfrutar la vida a fondo y lo tercero lo de la codicia es totalmente cierto ¿cómo lo estamos viviendo hoy? pues hoy lo estamos viviendo sobre todo a través de ese fenómeno que se llama la corrupción es impresionante ver lo que está sucediendo en términos de corrupción gente que tiene muchísimo dinero pero hace trampa para tener más dinero y engaña para tener más dinero entonces ¿cuáles son las tres grandes tentaciones que aparecen en el antiguo testamento? tres grandes tentaciones que van a desembocar finalmente en descubrir la impotencia asegurar la prosperidad disfrutar la vida ¿y cuál es la tercera? la codicia acumular riqueza acumular riqueza entonces esas son tres grandes tentaciones y descubramos que esas tres grandes tentaciones son muy difíciles de vencer no solamente para ellos son difíciles de vencer para nosotros ¿qué significa vencer la tentación de la prosperidad? significa aprender a vivir una vida sencilla fiada de la providencia de Dios eso nos cuesta mucho confiar en la providencia de Dios nos cuesta mucho confiar es algo que nos cuesta mucho y confiar en Dios en un Dios que además no vemos pues no lo podemos ver no lo podemos manipular cuesta muchísimo luego esto de disfrutar la vida ponerle un límite a lo del placer no es fácil porque es ponerle un límite a la comodidad es ponerle un límite a nuestro deseo del paladar es ponerle un límite a nuestro deseo de placer de la carne de la piel del sexo no es fácil ponerle un límite a la codicia no es fácil no es fácil y hay cosas que a mí me cuestionan mucho como seguro muchos de ustedes por ejemplo cuando se mira este fenómeno que hemos vivido globalmente el fenómeno de la pandemia resulta que muchísima gente quedó en la ruina muchísima gente tuvo que renegociar las hipotecas con los bancos y hay gente que en la práctica perdió todo lo que ya había pagado porque cuando renegociaron la hipoteca el banco prácticamente le dijo si perfecto no tienes que pagar durante un año por la pandemia pero vamos a renegociar y en el renegocio en realidad lo que sucede es otra vez vuélveme a pagar todo yo conozco gente en mi país que le faltaban 10 años de hipoteca por pagar y vino la pandemia y cuando el banco ya renegoció y todo no vas a perder tu casa no te preocupes nosotros te esperamos si pero el precio de nosotros te esperamos es que ahora no me debes 10 años de hipoteca sino 15 o 16 años de hipoteca así de sencillo entonces es muy difícil manejar estos temas es muy difícil es muy difícil para el corazón humano vencer la codicia porque en nosotros hay un deseo de poseer y de tener y de tener más y más y más y controlar el deseo del placer es muy difícil es muy difícil eso cambia de persona a persona y tal vez los placeres que no son tan difíciles de manejar para ti son placeres que son que le cuesta muchísimo trabajo a otras personas es muy difícil y manejar el deseo de seguridad de prosperidad es muy difícil sobre todo cuando tú tienes responsabilidad con otras personas sobre todo cuando tú tienes una familia y tú dices bueno yo tengo que asegurar algo para el futuro de mi familia pero cuánto es algo dónde está el límite en qué momento empiezas sin darte cuenta empiezas a poner tu seguridad en el dinero y no en Dios eso no es fácil de responder bueno estas son las tres grandes tentaciones que aparecen en el antiguo testamento pero ahora viene el otro punto estamos en el descubrimiento de la impotencia ese es el capítulo en el que vamos descubrimiento de la impotencia porque acuérdate que la historia de la salvación consiste en iluminación de la conciencia descubrimiento de la impotencia y recibir la gracia de Cristo recibir a Cristo estamos en el descubrir la impotencia ¿cómo se descubre la impotencia? por eso hemos detectado las tres grandes tentaciones esas tres grandes tentaciones se ocultan con una religión de transacción vamos a explicar qué es eso porque esto fue lo que sucedió en el siglo VI antes de Cristo en la época de los grandes profetas Ezequiel y Jerebías ¿qué es una religión de transacción? una religión de transacción es la idea falsa por supuesto de que yo puedo negociar con Dios que yo puedo contentar a Dios como quien paga los impuestos es decir que la religión es como el pago de los impuestos que los sacrificios del templo son como los impuestos que yo le tengo que pagar a Dios y entonces la religión de transacción consiste en que yo puedo llevar una vida en pecado porque al final yo le pago a Dios sus impuestos yo le pago a Dios sus sacrificios yo voy al templo y entonces yo arreglé mi vida y mi vida en el fondo no se ha arreglado sino que yo sigo viviendo como yo quiero eso se llama una religión de transacción la religión de transacción es una anestesia para la conciencia es una manera de tranquilizar de dopar la conciencia la religión de transacción aparece especialmente en el siglo VI y es lo que más denuncia el profeta Jeremías el profeta Jeremías le denuncia a la gente y le dice oigan 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 dejen de estar pensando que porque ustedes invocan al Señor y Señor Señor y el templo del Señor y todo está bien y también Dios dice a través del profeta Isaías ustedes para que me siguen trayendo sacrificios los sacrificios de ustedes son detestables yo aparto mi nariz de sus sacrificios yo no quiero más de eso ¿por qué? porque la vida no cambia la vida no cambia pero yo estoy ofreciéndole a Dios sus impuestos le estoy ofreciendo a Dios sus sacrificios es tratar a Dios como si fuera el Estado al que yo le pago unos impuestos y ya lo tengo contento Dios no quiere tus cosas Dios no quiere tu dinero Dios tiene todo el dinero del mundo y del universo Dios no necesita tu dinero Dios no necesita tus cosas lo único que Dios quiere y lo quiere porque te ama es tu corazón es lo único que Dios quiere y es eso lo que no se entrega en la religión de transacción la religión de transacción es algo así como que yo llevo una vida de pecado pero ofrezco sacrificios en el templo y se supone que Dios estará contento conmigo la religión de transacción se caracteriza porque se realizan actos religiosos pero la vida no cambia porque lo que Dios quiere es que tu vida cambie lo que Dios quiere es que tu corazón cambie lo que Dios quiere es que tu respuesta a él cambie eso es lo que Dios quiere recordemos aquí algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esto el más famoso está en el capítulo 36 de Ezequiel que yo lo cito con mucha frecuencia es ahí donde dice el Señor os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y haré que caminéis según mis preceptos el problema de fondo no está en que tú me des sacrificios en que tú des limosnas en que tú ofrezcas holocaustos el problema de fondo es tu corazón está lejos de mí ese es el problema de fondo como dijo Dios a través de Isaías este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí ese es el problema de fondo y necesito que tu vida cambie ahí ahí en tu corazón que cambies de fondo que realmente tu vida sea nueva muchos judíos se sentían muy seguros por el hecho de ser judíos y la prueba de que ellos eran judíos pues estaba en la ceremonia que se hace cuando un niño es muy pequeño un niño judío es muy pequeño es decir la circuncisión y entonces Dios dice no dejen de estar pensando que la circuncisión del prepucio es la que hace todo circunciden sus corazones o sea a través de este proceso y de la voz de los profetas Dios desenmascara la religión de la transacción la religión de la transacción es el anestésico la religión de la transacción es una especie de una especie de tranquilizante que usamos para calmar nuestra conciencia sin que la vida cambie ¿cuáles son los anestésicos que tenemos hoy? los anestésicos que tenemos hoy yo los sintetizo en tres primer anestésico es lo normal todo el mundo lo hace es lo normal o sea todas mis amigas han abortado que yo aborte pues es lo normal es esa sensación de que yo soy parte de un grupo y todo el mundo lo hace ese es un anestésico que tenemos hoy otro anestésico que tenemos hoy es toda la práctica nueva era y toda la práctica orientalista en particular lo que se suele llamar meditación por favor por favor sean muy cuidadosos con ese lenguaje de la meditación muy cuidadosos con eso porque el lenguaje de la meditación se está convirtiendo en un anestésico para la conciencia la gente lleva una vida sucia la gente lleva una vida impura la gente lleva una vida injusta pero aprende a poner la espalda recta a respirar a decir OM y a tranquilizarse y la vida no cambia es un anestésico es una religión falsa yo no digo que esté mal relajarse no está bien relajarse es importante por supuesto que todos necesitamos descansar yo no estoy en contra de que tú descanses te relajes todos lo necesitamos yo también el problema es que estamos utilizando la relajación como anestésico de la conciencia ese es el problema que tenemos hoy entonces el primer anestésico es todo el mundo lo hace el segundo anestésico es la meditación y todas estas prácticas orientalistas tipo nueva era ¿cuál es el gran problema de eso? pues el gran problema de eso es que tu vida no cambia es que Dios no quiere que tú estés simplemente tranquilo lo que Dios quiere de ti es que tú seas suyo que tú vivas en amistad con él que tú vivas según el hermoso plan que él tiene para ti eso es lo que Dios quiere de ti y eso es lo que no estamos viviendo el tercer anestésico que tenemos es el yo tengo derecho yo tengo derecho tengo derecho a disfrutar mi cuerpo tengo derecho a disfrutar mi vida tengo derecho a hacer lo que yo quiera conmigo tengo derecho y ese yo tengo derecho se convierte en una especie de blindaje que le trae una cierta tranquilidad pero es una tranquilidad falsa estás dopando tu conciencia por favor ayúdeme a guiar esta persona por favor ayúdeme hacia la parte de allá por favor discúlpeme usted si por favor estar atentos ahí en la parte de la puerta gracias entonces los tres anestésicos que tenemos hoy son principalmente esos todo el mundo lo hace luego yo me encierro en mi meditación en mi tranquilidad yo respiro profundo yo digo mis mantras me siento súper bien me siento muy bien muy bien pero tu vida no cambia sigue siendo una vida impura sigue siendo una vida injusta sigues cometiendo tantas cosas y simplemente lo que hiciste fue tranquilizarte no eso no es entonces volvemos a nuestro esquema cuáles son las tres grandes tentaciones perdónenme que repita tanto pero estoy tratando de que el mensaje llegue y quede en lo profundo del corazón de cada uno de ustedes asegurar la prosperidad disfrutar la vida o sea entregarse al placer y acumular riqueza interesas que es lo que está de fondo de eso pues en asegurar la prosperidad está una desconfianza sobre Dios en la búsqueda del placer está una desobediencia a los límites que Dios me marca en la codicia está una especie de desconexión con la bondad de Dios pero cuál es el problema que nos muestra el antiguo testamento que la gente no siente el pecado y por qué no lo siente porque tiene una religión de transacción y la religión de transacción es una anestesia y nosotros también tenemos anestesias es un tranquilizante pero un tranquilizante que no resuelve nada es lo mismo que la persona que tiene muchísimos problemas y entonces bebe pero no agua por si acaso esto es agua ¿no? y entonces la persona bebe bebe su licor y al otro día tiene un terrible hangover o como se llama eso resaca en cada país lo llaman de otro modo cruda lo llaman en otros países en mi país se habla de la palabra guayabo que solo la he oído en Colombia o sea el hangover es lo que te sucede cuando has bebido mucho y te despiertas y te das cuenta que no has solucionado nada no has solucionado nada tú tienes una pésima relación por ejemplo con tu hijo lo has maltratado lo has insultado él te respondió con otros insultos te sientas dos horas a hacer meditación respiras profundo te sientes tranquilo pero el problema con tu hijo no se ha arreglado el problema sigue ahí es un anestésico y Dios no quiere que vivamos anestesiados Dios no quiere que vivamos tranquilizados quiere que vivamos en paz por eso Cristo dijo yo les doy la paz no como la que da el mundo entonces tenemos las grandes tentaciones y por qué no nos damos cuenta de esas grandes tentaciones porque estamos anestesiados estamos dopados la manera como se dopaba aquella gente era con una religión de transacción es decir yo hago las cosas mal pero voy y pago un buen sacrificio en el templo y ya está arreglado todo ahí es donde entra Jeremías y les dice no a Dios ustedes no lo pueden sobornar a Dios ustedes no lo pueden comprar y por eso odiaban tanto a Jeremías sigue esta película de la siguiente manera cuando Dios se dio cuenta que nosotros caíamos en esas terribles tentaciones y que en vez de despertar que era lo que querían hacer los profetas despertarnos para decir hey no están viviendo lo de la alianza como en vez de despertar lo que hicimos fue anestesiarnos ¿qué hizo Dios? bueno aquí llegamos al capítulo más terrible del antiguo testamento se llama el destierro entonces vamos al destierro el destierro destierro de los judíos a Babilonia el destierro fue el más espantoso despertar ¿por qué? porque la prosperidad que queríamos asegurar no existe en el destierro el placer que queríamos buscar no existe en el destierro la riqueza que queríamos acumular no existe en el destierro y el antídoto antídoto no sino ¿cómo es? anestésico la anestesia que queríamos utilizar no existe en el destierro o sea que lo que Dios hizo en el destierro fue desenmascarar lo que Dios hizo en el destierro fue desnudar a su pueblo para que el pueblo se diera cuenta cuál era la realidad en la que estaba es decir para que te des cuenta quién eres en realidad eso fue lo que hizo en el destierro ¿por qué? otra vez te lo repito tus grandes tentaciones no te sirven en el destierro no las puedes aplicar en el destierro no hay manera de que existan en el destierro no puedes ni asegurar prosperidad no puedes ni vivir vivir para el placer no puedes acumular riqueza y no puedes engañarte el destierro fue el lugar de la verdad los judíos murieron en gran cantidad los más débiles murieron por el camino además se llevaron a los judíos a la ciudad de Babilonia donde vivían en una especie de gueto y en ese gueto ellos tenían que trabajar para los caldeos porque el imperio caldeo era el que tenía capital en Babilonia que fue entonces el destierro fue un aterrizaje forzoso fue arrancar la máscara algunos de ustedes tal vez les ha sucedido algo así es posible que algunos de ustedes o a muchos de ustedes les haya sucedido algo así un momento en tu vida en que tú sentiste que habías tocado fondo un momento en tu vida en que tú sientes no puedo más un momento en tu vida en que tú enfrentas la realidad y la verdad de tu pecado el tuyo tu pecado ese es el momento en el que tú descubres la verdad de que eres pecador es impresionante ver testimonios yo quiero que luego al final de la segunda de estas predicaciones tengamos un momentico de testimonio un momento de testimonios porque es muy importante que nosotros veamos como esto conecta con la vida cuando una persona dice yo llegué a lo más bajo cuando una persona dice yo sentí que ya no podía más cuando una persona dice yo descubrí la miseria que llevaba adentro eso ese es el destierro eso es lo que cuenta la biblia en el destierro solo que el destierro en la biblia fue para todo un pueblo pero eso que cuenta la biblia es lo mismo que seguramente tú has vivido ese es el encuentro ese encuentro dramático ese encuentro duro ese despertar doloroso porque hay momentos en que a Dios no le queda otro camino como tú quieres vivir anestesiado como tú no quieres encontrarte con la verdad de que eres un pecador como tú no quieres descubrir la verdad de tu pecado aquí no hay nada que hacer vamos a arrancar esta máscara y cuando Dios arranca la máscara eso duele eso duele entonces este soy yo si ese eres tú esto soy yo entonces yo no soy bueno no, no eres bueno pero yo creía que yo era bueno si, muy bien dicho creías y estabas equivocado creías y no eras bueno ese descubrirse uno pecador profundamente pecador descubrir esa realidad es al mismo tiempo descubrir esa palabrita que estamos buscando quien se acuerda cual es la palabra descubrir a ver por favor cual es esa palabra que hay que descubrir uno descubre el pecado después tiene que descubrir que la impotencia muchas gracias bendito sea Dios que alguien respondió estoy seguro que los demás están siguiendo la predicación pero bueno cuando sabes como sabes tú sabes cuál es la señal de que has conocido el destierro así como los judíos conocieron el destierro cuando tú descubres la impotencia cuando tú descubres sin ti no voy a poder ¿qué pasó con el pueblo de Dios? cuando el pueblo descubrió su impotencia ¿qué pasó con él? ahí empieza a nacer un nuevo pueblo un pueblo pobre y humilde que no se fía de los poderes de este mundo que no se fía de sus propias fuerzas que solamente se fía de Dios ¿cuál es el nombre que tiene esa semilla esa semilla nueva? ¿cuál es el nombre que tiene la Biblia eso? se llaman los pobres de Yahvé el pueblo pobre del que nos habla Sufonías en el capítulo tercero me parece dejaré un pueblo humilde el germen del que nos habla Isaías queda un germen el nuevo pueblo el pueblo que surge después del destierro entonces ¿cuál es el orden de esto? el orden de esto es que uno tiene tentaciones hemos mencionado las tres principales pero uno no quiere uno no quiere darse cuenta de los pecados uno se anestesia y por eso les conté cuál era la anestesia que ellos utilizaban era creer que bastaba con ofrecer sacrificios y hacer rituales y ya Dios está contento y que siga la fiesta entonces uno tiene tentaciones uno cae en el pecado uno se anestesia uno tiene tentaciones y cae en el pecado y uno se anestesia y uno se anestesia y uno quiere vivir topado y uno quiere vivir dormido y uno quiere vivir distraído y uno se mete en una rueda de la que hemos predicado muchas veces que es la rueda de producir consumir y entretenerse producir consumir y distraerse y el país donde eso se vive a máxima velocidad se llama United States of America producir consumir y distraerse trabaje trabaje de una manera desaforada consuma compre compre y compre y luego distraigase entretengase suscríbase a todos los streaming services suscríbase a todo y la gente vive así distraída vivimos dopados vivimos dopados en las distracciones y el mundo quiere que vivamos dopados y por eso nos ponen vallas como esa que anda por ahí que ya la mencioné en otra predicación esa valla que dice gran convención de cannabis es eso quieren que vivamos así dopados llenos de marihuana creen quieren que nosotros creamos quieren que nosotros creamos que con otra borrachera más que con otro orgasmo más que con otro poco de droga vamos a poder descansar y vivimos dopados vivimos dopados nuestra historia es la historia de la biblia la historia de la biblia es nuestra historia pero hay un momento en el que con su infinita misericordia Dios dice aquí no hay nada que hacer toca utilizar un tratamiento de choque y cual es el tratamiento de choque hay que arrancar la máscara y necesito que esta persona se dé cuenta de quien es oiga esto les ha pasado a algunos de ustedes algunos de ustedes han pasado por un momento así que sienten que tocaron fondo y que realmente no podían más y que la única esperanza era Dios les ha pasado a algunos levanten la mano les ha pasado a algunos de ustedes esa experiencia se llama destierro y eso es descubrir uno su impotencia y cuando uno descubre su impotencia uno va entrando en la lógica de algo maravilloso que se llaman los pobres de Yahvé por favor escriban las características de los pobres de Yahvé los pobres de Yahvé no se fían de los poderes de este mundo eso incluye el sistema económico el sistema político eso incluye las corrientes filosóficas y las modas no se fían de los poderes de este mundo no se fían de sus propias fuerzas sino que solo se fían ¿de quién? de Dios los notos tímidos de Dios están un poco tímidos bueno ahí va ahí vamos poco a poco nos vamos fiando nos vamos fiando de Dios hermanos yo les quiero decir algo esos pobres de Yahvé es decir esas personas que aprendieron con dolor con humillación aprendieron a no fiarse de los poderes de este mundo a no fiarse no fiarse de sus propias fuerzas sino que aprendieron a poner más y más su confianza en Dios esos pobres de Yahvé son los que nos enseñan quién es la Virgen María llegamos a la Virgen hermanos la Virgen María es la pobre de Yahvé esa es María María es la que no se fía de los poderes de este mundo la que no se fía de sus propias capacidades la que pone toda su esperanza y por eso toda su obediencia y por eso todo su amor en Dios hasta ahí vamos hasta ahí vamos en esta primera conferencia entonces ¿qué es lo que hemos hecho? hemos contado que la Biblia es la historia de salvación hemos dicho que básicamente se trata de descubrir el pecado para eso sirve la ley de Moisés descubrir nuestra impotencia ese es todo el recorrido que llevó hasta el destierro y luego descubrir la salvación que eso es lo que nos llega con Jesucristo pónganse de pie por favor vamos a hacer una pequeña oración una pequeñita oración y luego entraremos a un receso alguien comentó así como en voz baja hay hambre yo lo alcancé a escuchar la persona dijo hay hambre yo sé que hay gente que está prácticamente sin desayuno no se preocupen no se desmayen resistan por favor unos minutos de oración mientras nosotros encomendamos a Dios el camino que quiere hacer en nosotros Señor Dios nosotros nosotros somos como el pueblo de la Biblia nosotros nosotros hemos vivido hemos vivido lo que cuenta la Biblia y hemos caído en las tentaciones que ahí se cuentan Señor nosotros hemos tratado de asegurar la prosperidad nosotros hemos perseguido el placer el placer de una vida cómoda o el placer o el placer de una vida lujosa o el placer de una vida donde los sentidos se deleiten al máximo nosotros Señor hemos conocido el encanto de la riqueza o tal vez la codiciamos aunque no la tenemos pero sobre todo y esto es lo peor muchos de nosotros hemos querido vivir anestesiados Señor por eso yo te quiero pedir misericordia para este pueblo y te quiero pedir misericordia para mí ayúdanos a despertar Señor ayúdanos a descubrir nuestra realidad y nuestra verdad ayúdanos a descubrir nuestra impotencia que descubramos Señor nuestra impotencia para que podamos fiarnos realmente de ti que a ejemplo de María Santísima y de todos los pobres de Yahvé nosotros aprendamos a poner nuestra confianza en ti Señor en ti te alabamos y te bendecimos a ti Señor la alabanza a ti Señor el amor solo tú eres grande enséñanos Señor a aceptar nuestros desiertos y destierros enséñanos Señor a depender de ti y a vivir para ti gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio y hoy el tiempo nos hicimos todos los hijos nos hicimos amén 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 amén